Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día para todos y bueno quería enseñar un lugarcito donde estoy ahorita uno de mis lugares preferidos de aquí en este lugar donde estoy, aquí estoy vine a pasar el día y miren cómo está, esto es bonito hoy no hay mucha gente, todo el mundo está separado, no hay problema, miren por donde me llega el agua, me llega como por aquí esto claro va subiendo y bajando la marea cuando la marea está baja se hace como una islita si bien está en el medio de la nada, está en el medio de la nada, entonces todos los botes se paran alrededor de este lugar y bueno allá hay otras islas más que de repente voy ahora más tarde, pero nada quería saludarlos, quería decirles que estén bien que pasen un buen día y para toda la gente, hay mucha gente que me pregunta, quería aprovechar para contarles como, mucha gente me pregunta pero cómo haces tú para siempre estar disfrutando, siempre estar haciendo esas cosas entonces yo lo que le quería decir es que, qué es lo que hago yo, lo que hago yo es, hace de un tiempo atrás dejé de gastar dejé de gastar dinero en cosas que realmente no necesitaba, por decirte, cosas que no me llenaban como fiestas muchas cosas que no me interesaban ni me producían nada positivo para mi vida, entonces bueno empecé a hacer eso empecé a dejar de gastar en ropa, gastar lo menos posible, entonces ahora todo el poco o mucho dinero que tengo que consigo, simplemente lo gasto en hacer las cosas que me gustan y en intentar viajar y eso y bueno y pagar mis cosas pagar el carro, la casa, todo eso, pero todo ese dinero que sobra lo gasto absolutamente todo en reunir un poquito y hacer este tipo de cosas que son las que me gustan, que por cierto realmente no son las más costosas, o sea cuesta mucho más salir de fiesta, cuesta mucho más comprarse una ropa una ropa cara que no usas ni te sirve para nada en verdad y bueno así fue que he ido haciendo, así es que he ido reuniendo y así es que he ido teniendo este estilo de vida de hacer más o menos casi siempre lo que yo quiero hacer, estar donde me gusta, entonces la gente siempre me pregunta pero como hace, pero como, y bueno así es que hago, mira me vino a visitar un amiguito, me vino a visitar un amigo, mira si quieren hacer ese perrito, apareció por aquí de la nada, ese es uno de los botes de allá y bueno nada así es, así es entonces bueno si quieres, si quieres empezar a viajar o a hacer cosas que te gustan esa es una de las, creo que esa es la única manera, ahorrar todo lo posible y dejar de gastar en tonterías comprando cosas que no necesitas y que no te llenan para cuando puedas, en el momento que puedas hacer un poquito de, conocer lugares diferentes, conocer buenos lugares y eso, y eso es todo eso es todo lo que, en verdad la realidad de la historia es esa, no tienes que ser millonario, no tienes que tener nada simplemente ahorrar un poquito de lo que te queda y cada cierto tiempo escaparte y irte con lo necesario a hacer cosas que te gusten y que te llenen, eso es lo importante, que te llenen, no que, no, eso es todo eso es todo lo que le quería decir, bueno aquí estoy, al botecito, para allá atrás está la gente ya tranquilo, un día tranquilo, esto no cuesta casi nada, cuesta mucho más salir un día de fiesta y te deja mucho más que eso, así que bueno, buen día, espero que estés muy bien y estén pendientes porque me están subiendo mucho bien gracias